En la mayoría de los casos, nosotros como creyentes hablamos de restauración y de misericordia, pero ni restauramos ni tenemos misericordia de los que cometen errores. Lo que te quiero decir es que la problemática de la cual se hablan en las canciones seculares, existe un porcentaje de esas situaciones que también pasan en la iglesia. No podemos tapar el sol con un dedo. ¿Cómo nos damos cuenta? Con la cantidad de jóvenes que deciden dejar la música cristiana, y de los cuales ya tenemos testimonio, deciden dejar la música cristiana para cantar la música secular. Y nos preguntaron, si hoy Dios te dijese que dejaras la música, ¿qué harías? Yo he tenido la suerte, por así decirlo, desde muy joven de ser subestimado, en el sentido de que se esperaba muy poco de mí. Que así debería también terminar mi historia. Como diciendo algo como, realmente entendí que su misericordia era mejor que la vida. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a CJ Podcast. Para mí es un honor y un privilegio. Hoy les presento a alguien que viene con pulso, con letra, con lírica, con demasiada música, pero música de pronto convertida en poema para algunos, para otros en protesta desde donde nace el hip hop. Vamos a estar ondando muchos temas del proceso, como siempre me encanta aquí en CJ Radio TV por CJ Podcast. En esta segunda temporada llega alguien de República Dominicana. Un compa, un parcero, como lo quieran llamar. Alguien que tiene mucho corazón y que se ha dedicado realmente a viajar por el mundo y por Latinoamérica. Llevando música, llevando inspiración, haciendo parte del gran crew de los rappers del mundo cristiano. Es mi buen amigo Rubisky. ¿Qué tal, mi hermano? ¿Cómo estás? Dios te bendiga, papá. Muchas gracias por invitarme. Es un privilegio para mí estar aquí, sobre todo en esta tierra que tanto me quiere, que siempre siento su calor. Ok, no, gracias a ti, RPK, por estar hoy acá. La verdad que es un honor tenerte, porque cuando se hace una buena carrera musical como la que tú vienes desarrollando, yo me siento como si estuviera hablando con una leyenda, te lo digo. Porque cuando vuelvo y repaso tus letras y tus líricas, me encuentro historias, me encuentro conexiones. Y antes de empezar este podcast y romper el hielo, ¿comida favorita colombiana? La bandeja. La bandeja definitivamente. Yo vine, la primera vez que vine a Colombia fue en el 2016. Y lo primero que me dijeron es que si yo llegaba a Medellín y yo no probaba una bandeja paisa, yo no había ido a Medellín. Ok. Y cuando me dieron a probar la bandeja paisa, me quedé simplemente enamorado. Ya, donde quiera que haya una bandeja paisa, una bandeja paisa. Está muy bien. Al principio, ellos pensaron que no me lo iba a comer entera porque era súper grande, súper mucha comida. Pero le di como que no había un mañana. Y ahí quedó el registro de que por aquí pasó el gran Rubisky. Y dijo, esto está hecho para mí. Me gustan los retos grandes. Venga. Y estoy hecho para esto. Bueno, hoy quiero empezar con algo que me pareció muy interesante que vi dentro de tus entrevistas, dentro de tanto material. Se habla que en Nueva York nace el movimiento protestante, por decirlo así, del hip hop. Cuando nace allá, obviamente tú hablas de, en una de esas entrevistas como de los comienzos, el por qué se da la fusión en medio de una protesta, de dar, en vez de palabras, volvámoslas un poco más de líricas, volvámosla un poco más de conversación con música, un poco más de arte. Cuando Rubisky R. B. K. está en el modo cristiano y está en esa postura de decir, ¿cuál es tu protesta cristiana? Cuando o eso se convierte a lo nuestro o eso no tiene realmente mucha relevancia o cómo es el concepto tuyo desde esa raíz del hip hop o del rap. Bueno, pues la cosmovisión cristiana, que es la que yo creo, en la que me crié, en la que para mí tiene más sentido con la vida, la que da más respuestas a la vida que vivimos actualmente, me da, me permite ver que hay muchas personas que hacen las cosas aún dentro y fuera de la religión cristiana con malintencionalidad, o sea, malintencionados, tratan de manipular con lo que hacen, no enseñan realmente lo que Jesús quería que se enseñara y está, por así decirlo, muy lejos de lo que fue la cristiandad del primer y segundo siglo. Entonces, aparte de eso, también veo en esa contrapostura a una sociedad totalmente corrompida, enseñándole a nuestros jóvenes cosas que son contra la naturaleza, cosas que a la corta te dan satisfacción, pero a la larga destruyen tu vida. Y pues mi protesta es como contra todo aquello que hace que el hombre sea seducido hacia ese tipo de vida que destruye. Tanto en la religión, los que usan la manipulación para obtener sus bienes, sus fines, lo que ellos quieran, y tanto los que no están en la religión, que hacen que nuestros jóvenes simplemente se destruyan en los placeres, que bien los creó Dios, pero ellos lo deforman, de tal manera que se produce algo insano en nuestra juventud, en nuestras jóvenes, en nuestros jóvenes, y pierden su identidad. A veces de ahí salen y emanan las más grandes frustraciones del ser humano, la depresión, la dependencia química, la dependencia emocional. Entonces, yo siempre alzo la voz porque yo tuve un encuentro con el Señor Jesús y al tener un encuentro con el Señor Jesús y ve que el Señor también me libró de la depresión, de la dependencia emocional, de la dependencia, por así decirlo, química, dígase sensación, de las sensaciones. Pues entonces, y me manda la Biblia a que predique el Evangelio. Entonces, cada vez que yo hablo en contra de esos dos sistemas de los cuales estoy hablando, se verá como una protesta, se verá como una tiradera, se verá como una persona que está simplemente peleando, pero es tratando de que despierten y de que vean lo que realmente les está haciendo daño. Me dejas muy conectado porque voy a hacer una pregunta que es algo para mí, creo que es una pregunta muy acertada, no sé, igual si no es, tú me lo puedes decir. Cuando tú haces una lírica que sabes que va a incomodar, porque yo creo que cuando se tira el lápiz tú dices, alguien va a brincar porque yo he visto esto dentro de la iglesia, dentro de la comunidad, porque tocaste un tema muy importante, como que hay gente que no tiene fines muy claros, simplemente tiene claros sus fines, pero no el fin de una congregación y el bien de una congregación. Cuando haces eso, porque sabemos de que los escenarios cristianos son obviamente muchos de ellos iglesias, ¿qué tanto piensas a la hora de lanzar un tema de estos? ¿Te lo replanteas? ¿O dices simplemente se fue y ya? ¿O es algo con lo que tienes que meditar un buen tiempo antes de que salga ese producto? Porque es tocarle la fibra a alguien que dice, oye, yo lo voy a traer, pero dentro de su álbum va a haber un tema que de pronto me puede caer a mí. Y porque tú tienes ese punto de... Bueno, pues una de las cosas que yo tengo claro es que cuando yo empecé en la carrera musical y a lo que yo llamo también ministerio, porque me da la oportunidad de hablar de Cristo, yo me comprometí con ser claro y con decir la verdad. Y la verdad no necesariamente agrada ni cae bien en la mayoría de los casos. Por ejemplo, yo tengo una canción que se llama... Es una canción que sale en mi álbum titulado Y conoceréis la verdad, que yo hablo sobre que estuve en un concierto y estaba dando una palabra y la gente no reaccionaba porque ya se habían acostumbrado al Jesús te ama, al Jesús puede cambiar tu vida. Y decía que, por ejemplo, hoy hacemos diez congresos y de esos diez congresos, nueve son de alabanza. Pero ninguno te enseñan a conocer a Dios, ninguno te enseñan... Y esas son cosas sensibles porque muchas de las personas hoy en día son tan dependientes de las sensaciones que si hay una canción que no les gusta, ellos simplemente no van a levantar sus manos para adorar a Dios. Como si la adoración girara alrededor de ellos y de sus gustos, sino alrededor de lo que es la persona de Cristo. Entonces, cuando tú vas a plantear estos temas en canciones que sus jóvenes van a escuchar, muchos de ellos se van a sentir identificados, muchos de ellos se van a sentir confrontados y eso puede generar... y eso genera emociones o situaciones encontradas donde dicen a... lo que él está diciendo es cierto, es real, pero no puedo hacer nada para cambiarlo, o lo que él está diciendo es real, tengo que hacer algo para cambiarlo, o en la mayoría de los casos hay personas que se incomodan y otras que dicen, no, yo voy a cambiar, yo tengo que cambiar y es cierto, tengo que hacerlo así. Y pensar en eso me motiva a escribir más cosas como esta, porque el fin por el cual yo estoy acá no es como para ser más famoso lo que yo hago o para obtener beneficios económicos de lo que yo hago, sino que realmente la gente sea transformada. porque viene cierto que el arte se maneja con dinero, sin embargo, este arte y esta carrera que tengo me da la oportunidad de mostrar a Cristo a través de lo que hago. Y esa es como mi postura en ese sentido, me motiva ver las diferentes reacciones al hacer lo que yo hago, me motiva a seguir haciéndolo. Súper importante. Cuando arranca tu primer álbum desde el inicio, sé que anteriormente había sido conocedor de Dios, tuviste tu tiempo donde te alejaste, por decirlo así, y vuelves. ¿Qué aprendiste en ese primer álbum? Bueno, ese primer álbum fue un álbum de mucha devoción a Dios, en el sentido de que yo adoraba a Dios, resaltaba las características de Dios y era 100% evangelístico. Hay canciones como ¿Por qué la jala? Hay canciones como Reporto que hablan del arrebatamiento, que hablan de la dependencia química como la droga. Y yo ataco todo esto. Y digo, mira, Jesús viene pronto, Jesús te ama. En otra canción, por ejemplo, hablo sobre la adoración a Dios o una especie de idea de cómo sería cuando yo fuera a la presencia del Señor. Entonces, en ese primer álbum, yo estaba como en mi primer, por así decirlo, en esa etapa de devoción a Dios constante. Y de adoración a Dios. Yo estaba como quien dice, en lo que llamamos el primer amor. Yo todavía sigo en mi primer amor. Pero en ese entonces, era como que lo expresaba en todo lo que hacía. Y básicamente, cuando yo acepté al Señor Jesucristo, que tuve el encuentro con el Señor Jesús, nació este álbum a raíz de todas esas primeras experiencias que yo empecé a tener con el Señor, lo que aprendí en la Biblia al principio, mis primeros pasos en la fe, mis primeros pasos de oración, y los temas evangelísticos, de la manera en la que yo le predicaba a la gente, en mis primeros tiempos, todo nace ahí y se ve reflejado en ese primer álbum. Pasamos a En Reserva. Escrito En Reserva. Cuando tú tienes ese tiempo En Reserva, ¿qué fue lo que, o sea, yo lo entiendo así, te reservaste un buen tiempo para escribir y para redactar? En la primera parte de la intro, escucho gente con críticas, y donde dicen, oye, no, como que no va a salir con nada. Quiero hacer mucho énfasis en eso, es porque es como dar, en lo que yo vi del álbum, es como cuando tú alimentas un león, provócame que yo tengo demasiado por dar, solo que es en su momento, y entendía yo como que mucha gente esperaba que fuera, porque el primero fue algo que nadie esperaba, o sea, dentro de la lírica cristiana, fue como que, oye, apareció alguien con algo muy especial, para la segunda tiene que ser algo que va a trascender muchísimo más, pero entiendo yo que en esa transición pasaron muchas cosas. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Y por qué salir con esa intro donde realmente se dicen muchas verdades? Bueno, pues, fue un, ese tiempo En Reserva fue como una prueba de parte del Señor para mí. ¿Por qué? Porque yo recuerdo que éramos un grupo de amigos, y a todos nos hicieron la misma pregunta, y nos preguntaron, si hoy Dios te dijese que dejaras la música, ¿qué harías? Y algunos de mis compañeros dijeron, no, Dios nunca me va a decir que deje la música, además, yo nací para esto, yo no voy a dejar la música, y yo pensé, yo dije, guau, si en el caso hipotético del que el Señor me diga que yo le entregue la música, y que no haga más música, pues yo tengo que hacerlo. Y eso me ministró tanto que yo entonces empecé a sentir la necesidad de apartarme con el Señor, de rendirme ante el Señor como mucho más, porque sentía que tenía mucho más que aprender, y si yo tenía que dejar la música por un tiempo, yo lo iba a hacer. Y así lo hice, sentí como que Dios me pidió ese tiempo. Y yo dije, ok, Señor, yo renuncio a mi deseo de seguir haciendo música, a mi deseo de ser conocido, y de hacer esto que yo hago, para que tú me hables y me digas qué tú quieres para mí. O sea, yo quito, me quito yo, y mi deseo de música, y te pongo a ti. Y ahí entonces, conocí un ministerio, llamado YUM, Jucum, Juventud con una Misión, allí me interné unos meses para buscar a Dios, para ser entrenado en misiones, e hicimos misiones y todo lo demás, y allí, y poquito antes de entrar a este, a esta escuela de misiones, me salieron las canciones que ya estaban allí, en este álbum. Entonces, cuando yo terminó todo este proceso, Dios empieza a abrir puertas, y empezaron a patrocinarme las canciones y las grabaciones. Empecé a escribir otras canciones también, que salieron de lo que yo aprendí en ese tiempo, y así nace, Escrito en Reserva. Con respecto al intro, yo he tenido la suerte, por así decirlo, desde muy joven, de ser subestimado, en el sentido de que se esperaba muy poco de mí, no se esperaba tanto de mí. Y, al yo darme cuenta de eso, y el Señor abrirme los ojos de que realmente sucedía, y de que yo tenía que estar consciente de eso, yo empecé a escribir sobre ese deseo que yo tenía como de imponerme, y de mostrarle a la gente que yo sí podía, y rendirlo ante el Señor, porque eso se convertía como en mi orgullo. O sea, ustedes no esperan nada de mí, pero yo les voy a demostrar que sí. Y yo entonces, Dios trató conmigo y me dijo, no, humíllate, porque el que se humilla será exaltado. Y ahí entonces, cuando yo digo, el Señor me detuvo, para que yo no crea que voy a ser mejor, el Señor me hizo ver mi orgullo, el Señor me hizo ver, y por eso me detuve. Y hoy, entonces, yo soy un escrito en reserva, porque yo me decidí meter en la presencia de Dios, reservarme para Él, y ahora le traigo esto que Dios me ha dado. Y obviamente, mucha gente decía, no, ya Él no va a ser más, eso fue solo un momento, hizo su primer álbum y su primer concierto, ya no va a ser, ya no va a pasar de ahí, es un momento, fue un momento. Y entonces, este álbum también demuestra que los momentos en el Señor son eternos. Y así nace Escrito en Reserva. Ese es como el proceso previo al lanzamiento de Escrito en Reserva. Ey, bro, pues me dejas impresionado porque cuando uno te ve con tanta seguridad, nunca creería uno que muchas personas no vieran ese talento, porque es lo que tú dices, es como cuando Dios dice, ustedes no ven nada, pero yo ya vi el comienzo y vi el fin. Luego sale mejor que ayer. Cuando tú te enfrascas en este viaje y yo quiero hablar mucho de estos discos porque de pronto en algunas entrevistas yo lo veía que es como qué bueno, qué canciones traes y esto, pero acá en el proceso de lo que es hacer un disco con sustancia, con feeling, con musicalidad, con buenos feats, vi que luego aparecía Redimidos, o sea, porque tú fuiste como creciendo de a poco diciendo, no, yo no voy a meter a todo el mundo, primero soy yo, primero voy a crecer yo, luego otra gente se cautivó por ese talento, tocaste puerta. O sea, eso no es como que llegas y quiero hacer esto, no, primero demuestra, gánate tu esquina, levántate y siéntete mal, que ahora vamos a hablar un poco de eso porque lo encontré dentro de las letras, la pasión, donde tú hablabas de, hey, hay momentos de pasión pero pueden perdurar, pueden cambiar. Cuando se es mejor, ¿en qué cambiaste y en qué evolucionaste para enfocar todas estas letras nuevas? ¿Qué sentiste tú que cambió en ti trascendentalmente que te diste? Yo siento que ahora soy mejor de lo que era ayer y este disco va a tener esa trascendencia que va a ser algo épico. Sí, bueno, después de escrito en reserva fue cuando llegó la colaboración de este álbum, de esta canción tan épica que fue la de Trapstorno. Sale esta canción de Trapstorno, ya yo me veo como un joven un poco más maduro, musicalmente hablando y en la fe y en ese entonces antes de que llegara la colaboración yo estaba ya trabajando mi álbum porque yo le dedico tiempo a mis álbumes y el término de mejor que ayer fue la manera en la que Dios trató conmigo de enseñarme de que lo que yo tenía que hacer lo tenía que hacer con excelencia y empecé a exigirme más en la música, empecé a buscar productores más profesionales, empecé a escribir cosas de una manera que tengan ritmos digeribles pero que sea igual de contundente la letra y entonces aparece esta colaboración de Trapstorno que hace que todo sea un boom. Cuando nace el álbum de Mejor que ayer pasan varios procesos. Uno de los procesos que me llevan a mí por ejemplo a cuestionarme en cuanto a mi amor por Dios o mi pasión por Dios es la canción de Amor y Pasión que se convirtió en una canción muy muy significativa en donde yo pasaba por un momento y yo me preguntaba si realmente yo amaba o yo simplemente estaba apasionado y empecé a ver un estudio bíblico en donde ponían la diferencia entre las características del amor y las características de la pasión y empecé yo entonces a agarrar ese estudio bíblico y lo tomé me pasé como el test de ese estudio bíblico a mi vida y ahí entonces empezó a salir a salir canciones como esa empecé a consumir música de artistas con mucho contenido intelectual con mucho contenido con contenido así poco comercial y empecé a adaptar el lenguaje un lenguaje más universal un lenguaje menos menos criollo cuando me refiero te interrumpo ¿qué tipo de artistas son? bueno artistas españoles artistas de la escena del rap español artistas de la escena del rap venezolano artistas de la escena de rap a nivel latinoamérica es que quiero hacer una sé que de pronto no sé hay nombres muy específicos que son muy un ejemplo tú me hablas de venezuela el primero que se me viene es can sarbero por ejemplo por darte un ejemplo pero no significa que toda su letra sea mala o que porque su final hubiera sido negativo en cierta manera o sea que porque fue alguien que trascendió en la historia del rap y del hip hop ustedes están haciendo una historia obviamente también pero donde se tienen esos referentes porque la gente a veces la biblia lo habla verlo todo pero retenerlo bueno y donde cuando se tiene ese tipo de convicción se logran este tipo de productos te quería interrumpir era por eso porque mucha gente a veces o no sé lo pueden ver como algo negativo pero es gente que está poniendo la vara muy alta cuando se habla de un Eminem uno dice no es solamente la marca Eminem es lo que hace como lo hace exacto y como me pone a mí como en reto y en perspectiva para yo poder decir hey ese tipo de pronto está llevando a la generación algo negativo pero yo tengo que ver ese referente para saber yo donde tengo que poner la vara y no tan solo eso por ejemplo saber a qué altura voy a disparar yo una de las cosas que le dije al señor fue señor entréname prepárame para yo predicarle a esos raperos a esos tipos de raperos a ese tipo de raperos que son muy intelectuales que son que dicen muchas cosas super pro que son muy buen referente y yo necesito que tú me hagas un referente entonces para yo tener una contrapropuesta yo tengo que saber cuál es la propuesta que tienen y yo empecé a estudiar las escenas de rap en Latinoamérica y obviamente la americana a la cual siempre estuve expuesto desde pequeño entonces mejor que ayer es como esa mezcla en donde mi madurez como cristiano crece y mi madurez como joven crece y mi madurez musical mi contenido lirical ya ahora los flows son más pulidos la música es más clean la materización la mezcla es más fuerte entonces todo este complemento de cosas hace que esa sea mi temporada mejor que ayer eso es otro a otro nivel el tiempo va pasando y este podcast se va poniendo más interesante cuando llegas al punto de tu actual sencillo y quiero dar ese salto cuántico aunque sé que antes de eso obviamente sacaste una anterior producción pero cuando llegas a este último yo sentí un trance total en letra es como la recopilación de esos cuatro discos pero donde se dice oye voy a transformar mi cabeza a la fórmula jazz pero a ese género musical que trae tanta esencia y donde siento como que la musicalidad da una sutileza para que la letra y el bagaje de la barra vaya con mucha elocuencia y mucho estilo la persona no es el típico distractor que sientas el beat es algo que te persuade ya me monté en el viaje ya no me bajo por más de que diga tal cosa en esto cómo se da esa transición bueno pues esta temporada o sea yo quería hablarte del álbum pasado porque tiene mucho que ver con la transición que estamos haciendo ahora en mi carrera mi próximo álbum que saldrá se titula conocí una oveja el álbum anterior que fue un EP de siete canciones y conoceréis la verdad exacto se titula y conoceréis la verdad este álbum trata temas internos de la iglesia del gremio religioso que es muy crudo pero es real y está ahí y no podemos aparentar de que está bien porque ese ha sido nuestro error desde hace muchos años vender una apariencia de de algo que está bien cuando realmente se está mal y cuando la persona descubre eso las personas se sienten engañadas ¿de qué tipo de apariencias estamos hablando? ¿qué podríamos dar como un ejemplo? por ejemplo cuando nosotros hablamos de misericordia cuando hablamos de restauración en la mayoría de los casos nosotros como creyentes hablamos de restauración y de misericordia pero ni restauramos ni tenemos misericordia de los que cometen errores no hay piedad no hay piedad o sea que si hoy en día pudiéramos decir quiénes son realmente los impíos estaremos hablando de muchas personas que están dentro de los cuatro paredes de lo que hoy denominamos iglesia que no tienen misericordia ni por los que erran dentro de ellos ni por los que se pierden afuera entonces ahí está la canción que se llama Estoy cansado donde hablo sobre ese sistema religioso que nos ha dañado muchísimo con esto digo que hay una contrapropuesta a eso donde hay si hay una religión que es buena que es piadosa que es misericordia pero lo que hoy a lo que hoy hemos estado expuesto en muchos en muchos momentos es a esa parte en donde no son misericordiosos donde no hay restauración donde te predican un Dios de amor y ellos realmente no aman y no son conocidos por amar entonces está la canción Cuanto que habla sobre el fenómeno que todos conocemos como el materialismo como nosotros nos desbordamos y en esta ocasión no hablo solamente de las personas cristianas o religiosas sino de las personas del mundo como se volcan ante el consumismo y valoran a las personas por las cosas que tienen y no por lo que son realmente y no por lo que pueden aportar hoy en día las personas creen que si tú no tienes para aportar una economía sólida entonces tú no eres nadie y ese es un problema al que también ataque que viene cierto está dentro y fuera de lo que es la religión entonces partiendo de esto luego de que ya empecé a tratar estos temas que son oscuros en el área religiosa y que son una realidad de mi vida también porque yo también no he tenido misericordia yo también he hablado de amor y no he amado en ciertos aspectos entonces viene ahora la segunda fase de este concepto de la oveja negra y es ese que sin temor al rechazo de los suyos va a donde hay peligro va a donde hay lobos para rescatar para pelear arduamente contra los conceptos seculares que hay en el mundo haciendo una música que ellos no puedan descifrar que es religiosa en su fondo pero que su como visión es totalmente cristocéntrica entonces yo saco la canción y conoceréis la verdad y la canción el único en mi clase que son canciones que si la escucha cualquier rapero va a decir oh es un rap represent pero en el fondo de las canciones y en alguna de las frases de las canciones yo resalto la como visión cristiana y la pongo en alto como un referente como el referente de una persona que tiene el nivel de estar en los más grandes lugares de élite de rap pero es cristiano entonces apenas acabamos de empezar con esa fase y es lo que vamos a venir desarrollando en nuestro próximo proyecto es como la columna vertebral para poder dar a una cabeza que tenga mucha proyección y cada vértebra fue muy pensada para llegar a ese punto tan profundo porque lo que tú dices dentro del enfoque cristiano que es el templo lo que llaman la iglesia de Dios la gente es fácil o es muy dada a decir me habla de Dios pues lo percibo bien lo percibo con amor pero cuando alguien te hace ver el error ese tipo de personas el que no está expuesto a crecer lo va a tomar a mal exacto cuando usted es un rapper como tú que tiene tanta consistencia y tanta mentalidad en el crecimiento donde tú dices Santi esto no nace sin preparación me he tenido que frustrar he tenido que darme cuenta y mirarme un espejo y decir hey te falta campeón tienes que levantarte y tienes que levantarte durísimo cuando te llegas a todo este tipo de componentes qué tipo de cosas son las que empiezas a involucrar a tu cabeza qué tipo de libros qué es lo que más te gusta leer qué es lo que más te gusta traer cuando tú dices oye Santi si me pones una pista de rap trato de enfocarme en este tipo de cosas para poder sustraer porque lo que acabas de decir es un sencillo o sea que el álbum debe ser una cosa de mucho estudio o sea hablábamos ayer creo que era que se nos dio ahí un momento quiero hablar todo hasta prácticamente formular una pregunta muy larga porque ayer hablábamos que tú ahora actualmente estás en México fue una transición positiva para tu vida donde te decías Santi yo tenía que vivir esto tenía que estar en México o tengo que estar en México porque tenía que darme cuenta de muchas cosas tenía que volver otra vez a retroalimentarme tenía que armar partes de mí para poder consolidar esto que se viene tener la fuerza necesaria porque es un desgaste de energía impresionante ¿cómo logras y qué involucras para crear esta bomba de tiempo que se viene? bueno pues lo primero es que como te dije ayer cuando hablábamos es vivir muchas veces nosotros no somos lo suficientemente honestos con nosotros mismos yo escuché en un mensaje a un predicador en donde él decía que hay que tener coraje para mirarte al espejo y decirte a ti mismo que lo que estás haciendo si lo estás haciendo lo estás haciendo por envidia o por orgullo o por o por vanidad o por vanagloria o sea tú tienes que tú tienes que ser muy hombre para tú mirarte al espejo y decirte tú hiciste eso porque tú eres un envidioso tú hiciste eso porque tú realmente lo que quieres es dinero y quieres crecer tú hiciste eso no porque tú quieres predicar Jesús como tú dices que tú quieres predicar Jesús tú lo que quieres es viajar y cuando se es consciente de nuestra humanidad cuando tú te conoces a ti mismo tu humanidad tú te conoces lo vil que tú eres entonces cuando tú entiendes que tú necesitas más de Jesús y en ese momento entonces tú empiezas a ver todos los errores que cometes todos los errores que cometiste y estás consciente de que posiblemente volverán otros errores y estás consciente de que Dios te está llamando a renovar tu mente constantemente la Biblia dice no conforme a este siglo sino que transformado mediante la renovación de vuestro entendimiento ¿para qué? para que compruebes cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta cuál sea la buena voluntad de Dios entonces teniendo esto en mente en donde tú eres honesto contigo mismo con tu humanidad en donde tienes un encuentro con Dios y entiendes que tienes el compromiso de hablar algo que realmente cambie a la gente entonces tú empiezas a pensar en esas cosas que posiblemente la mayoría no está pensando y tú empiezas a escribir sobre esas cosas y empiezas a estudiar la Biblia y cuando estudias la Biblia salen esos versículos que te hacen entender que lo que tú estás pensando es algo que Dios desea porque es lo mismo que los apóstoles hablaban y denunciaban en aquel entonces entonces básicamente es como que yo vivía al 100% aprendí de los errores que cometí de los errores con los que estoy lidiando y entonces empiezo a escribir sobre eso empiezo a observar el afán de la gente empiezo a mirarme a mí mismo y ver mis afanes y decir ok yo necesito trans cambiar y tengo que hacerle entender a esas personas también que lo que están haciendo está mal porque la Biblia dice que está mal si realmente tú eres cristiano ahora a los que están afuera es muy fácil hacerle entender que lo que ellos están haciendo está mal por ver el estilo de vida que tienen como tienen vidas vacías a pesar de que muchos son millonarios a pesar de que tienen todo lo que la sociedad tienen una depresión que los mata sufren de una soledad sufren de un vacío que con el que no pueden batallar porque simplemente les hace falta Jesús entonces básicamente tener esa confrontación de Dios hacia mí y ser honesto yo conmigo mismo y no resistirme a los cuestionamientos de Dios es lo que hace que yo pueda sacar o escribir estas letras y estas canciones que posiblemente hace que muchos se incomoden o que muchos mediten y digan wow yo tengo que cambiar y que cambie la mentalidad de las personas que escuchan la música que hago hey bro RBK tú te das cuenta que tú te vuelves una piedra en el zapato para el religioso exactamente eres muy consciente de eso o si definitivamente y y es como que hace unos días que estaba escribiendo algo como que yo sé que toda mi vida yo sé que desde joven siempre fui subestimado y si lo siguen haciendo no importa ya estoy acostumbrado eso dice una frase que estaba escribiendo en estos días y yo creo que entender eso que yo simplemente no voy a ser el santo de la devoción de muchos o sea que serán más los que no estén de acuerdo conmigo que los que están de acuerdo conmigo me da tranquilidad y me hace saber qué voy a esperar o sea qué esperar me da las expectativas correctas de la vida y no me frustra en pensar que ah yo voy a ser el rapero mejor rapero del mundo que va a pasar por la tierra no ya yo no persigo eso antes si lo perseguía ya no yo solamente quiero que cuando yo llegue al cielo y el señor me diga que tú hiciste con lo que yo te di y que yo le diga mira esto fue lo que yo hice él me diga estoy orgulloso de ti pásate la prueba dale para acá eso es ese es mi deseo ahora mismo es mi deseo hay mucha gente que quieren ser reconocido ah yo soy el mejor rapero de este momento ah yo soy el mejor rapero cristiano de este momento o yo soy el líder de este movimiento o yo soy el que más convoca personas o yo soy el el que más canta en iglesia o yo soy el que más le escribo a los raperos o yo soy el que sea pero que cuando independientemente a mí me toque estar ante la presencia de Dios el señor me diga estoy orgulloso de cómo viviste uy dijiste algo que me voló la mente porque es el tipo de música comercial hablo lo que ellos quieren escuchar ya sé cómo funciona la fórmula porque se llegan a un punto en que yo sé que si yo le digo Ruiz que Arbicay necesitamos hacer una canción no sé cómo y yo creo que esto nos va a generar views esto nos va a generar reproducciones esto va a generar número dinero influencia eventos tú ya sabes cuál es la fórmula ya vamos a hacerlo es una decisión y una determinación para tú decir Santi me salgo de esa caja porque ya entendí que eso ya lo podía lograr y empiezas un llamado diferente puede que me equivoque en lo que voy a decir pero veo que eres una persona como de andar mucho tiempo en soledad para crecer y eres una persona como de apartarte del ruido y decir ahorita necesito concentrarme para tener claridad y eso ha sucedido de manera hasta involuntaria o sea es como ver como Dios te esconde literalmente cuando tú no quieres que te esconda y te expone cuando tú no quieres que te exponga es como que yo he tenido que aprender que yo necesito estar a solas con Dios para poder hacer para poder escapar de la ansiedad y del afán de la vida y cuando digo del afán de la vida digo de ese deseo desmedido de la persona de los artistas en ser reconocidos y famosos apartarme que es lo que Dios está haciendo conmigo en México ya tengo nueve meses viviendo allí y yo estoy viviendo solo no salgo me quedo me ha ayudado a pensar me ha ayudado a reformarme me ha ayudado en tantas cosas que hasta de manera involuntaria Dios me me aparta para que yo no me pierda ¿por qué? porque lo primero que Dios hace le decía a un amigo que está acá con nosotros que lo primero que Dios trata de hacer cuando llega a la vida del ser humano es salvarlo a él antes que salvar a las naciones a través de él porque para salvar a las naciones él puede usarlo a él y salvar un montón de gente pero para salvarlo a él en este caso para salvarme a mí Dios tiene que intervenir él en mi vida entonces es necesario que nosotros así como decía Jesús que se apartaba antes de ejercer su ministerio dice que se apartaba a solas con Dios es lo que Dios me ha estado haciendo en los últimos años me ha estado apartando del resto de tal manera que hasta se ve en la música que lo que estamos haciendo no lo está haciendo nadie es verdad es una gran realidad tú ahorita mencionabas Trastorno Redimido saca Momentum Momentum en la anterior en Trastorno tú salías como en el puesto número 3 rapeando en esta te lanzan de primero en el Trastorno yo era el segundo el segundo perdón tienes toda la razón en esta te lanzan de primero la de Momentum cuando se montan todos estos tigres como los llaman ustedes sobre una escena de esas hay un diálogo antes donde cada uno presenta su barra y su letra y dicen ven porque yo me imagino como dicen por ahí le van a meter durísimo pero como es la confrontación hay alguno que dice cada uno es autónomo de decir esto es lo que quiero que vaya o si ayudan entre ustedes bueno en este caso y que se siente lo que te iba a decir de primero perdón no tranquilo estamos súper bien y lo último es que se siente de ir de primero cuando uno se monta en un viaje de esos y se sabe que se le puede tirar hasta lo que sea hay una tiradera que hay a Bad Bunny y todo eso pero no quiero andar en eso sino como que como se entran todo ese tipo de letras y ser la coherencia y decir esto es lo que se va a tratar y que cada uno tenga un momento como tan diferente a lo que el otro va a tratar de dar y que son unas máquinas los que se montan ahí bueno pues la idea y la estructura de la esencia del tema obviamente Redimido en este caso nos daba las ideas por ejemplo vamos a hablar de estos temas a mi me gustaría que tu te enfoques en el caso de Trapstorno hablarle a las chicas a la mujer a los niños a los barrios a esto a ti Philly yo quiero que tu te enfoques en los artistas en esto en esto y esto y así sucesivamente y cada quien tomaba un área y escribía y ya la estructura en la estructura él tenía premeditado quien iba a salir de primero quien iba de segundo quien iba de tercero por los temas que están tocando lo mismo pasó en Momentum lo único que él dio los conceptos digo tu vas a hablar de la verdad y la mentira tu vas a hablar de la familia fortuna tu vas a hablar de esto y esto yo hablo del amor y el odio entonces en ese momento cuando todos escribimos nuestras letras las mandamos al grupo de Whatsapp que estamos en un grupo de Whatsapp mira esta fue mi letra y ahí nos aportamos todos y en su estructura estaba que el tema de la verdad y la mentira fuera el primero y como ese fue el que me tocó a mi pues entonces yo salí de primero pero la verdad es que el orden de los lugares tal vez no es tan importante pero lo que si es importante es como el proyecto como tal la unidad del proyecto el proyecto completo cuando tu lo escuchas y tu dices wow tal parte me impactó y eso es lo que creo que uno persigue para que cuando las personas escuchen pues se queden con algo que brutal ese proceso yo estaba que te preguntaba porque muy pocas veces se encuentra uno esto porque una cosa es uno decir yo escribo solo pero me ponen otro tigre que también sabe escribir y yo tengo que estar al nivel para no salir con una incoherencia aunque me den un tema exactamente creo que eso te genera una presión y una ansiedad también severa como decir oye todos estos tipos van a hacer cosas interesantes yo tengo que salir con algo muy interesante y te lo preguntaba porque tu eres de los pequeños ahí en edad y en todo entonces es como que te abren campo y te dicen hey este por el que no daban nada ven que aquí puedes estar con nosotros y Dios tiene cosas grandes para ti por último para terminar este grandioso podcast que la verdad me la he pasado uff increíble lo que has descifrado lo que has dicho que opinas tu de el género urbano actual secular cual es tu percepción y cual es la medicina para cambiar eso que hoy en día se ve que es un género que está consumiendo al mundo que uno va a festivales y esto es la tendencia y hay muchísimas cosas que se mueven en torno y no solamente eso el trap hay muchas o sea el hip hop o sea ya hay mucho híbrido pero tú como artista dentro de lo que hablabas ahora Santi en el templo nos estamos desubicando por cosas o sea tenemos hasta el mismo enemigo durmiendo en el templo cuando debería ese enemigo convertirse en uno de los nuestros y ayudarnos porque afuera la batalla es durísima hay gente que mientras se va a dormir no se ha dado cuenta que los cyclots están prendidos y creen que porque fueron al templo entonces la vida está perfecta Dios gracias por el día que me das pero no se ha dado cuenta de que si prende su auto y se da una ronda por los ciclos de la ciudad o por las discos se va a dar cuenta de que hay un proceso muy fuerte que librar como estás viendo como estás viendo todo esto en la actualidad como ves la movención y para lo que nos tendríamos que preparar y también para el apoyo a la escena para el crecimiento para abarcar demasiado identificarnos con la causa porque supongamos tú vienes lo que decías Santi he sentido confrontaciones tengo que cambiar el shift tengo que hacer esto ahora como es la perspectiva desde un artista que tiene tanta letra y tanta lírica como tú es difícil y es posiblemente algo triste lo que voy a decir pero cada generación habla de lo que su generación vive y lo que su generación vive es de lo que sus artistas hablan independientemente de quien empezó a influenciar que y como ya sea que la música fue que influenció a la sociedad o que la sociedad influenció a los artistas que hacen música y la sociedad dígase la iglesia está involucrada en esa sociedad lo que te quiero decir es que la problemática de la cual se hablan en las canciones seculares existe un porcentaje de esas situaciones que también pasan en la iglesia y eso es triste es fuerte es alarmante pero es la verdad y no podemos tapar el sol con un dedo como nos damos cuenta con la cantidad de jóvenes que deciden dejar la música cristiana y de lo cual ya tenemos testimonio deciden dejar la música cristiana para cantar la música secular pero también vemos lo contrario vemos como artistas seculares también están dejando las escenas seculares para aceptar a Cristo y para cantar al Señor o en todo caso para retirarse de la música porque ambos mundos están intoxicados del pecado del sistema del mundo cuando digo mundo lo digo en la sociedad y cuando hablo del sistema del mundo es el sistema del pecado si porque mucha gente no lo entiende dicen el mundo es como si nosotros viviéramos en Marte y otros viviéramos lo que hace parte del proceso exacto me refiero a los que son cristianos y a los que no son cristianos entonces lo que yo veo es que la iglesia dejó de dar respuesta a la sociedad de las preguntas más relevantes de la sociedad por ejemplo la juventud le pregunta a la iglesia sobre la sexualidad y la sexualidad no sabe explicar lo único que le dice está mal no lo hagas no hagas esto pero no los educan vemos en la música espera haz unas comillas ahí que eso está brutal ¿cómo deberían explicarlo? enseñarlo a la luz de la Biblia la Biblia habla sobre la sexualidad ¿de qué manera? no al foco de la pornografía o al foco de la música secular sino como la Biblia habla de la sexualidad como la Biblia enseña cuál es el vínculo de la sexualidad si yo tengo una idea equivocada de la sexualidad entonces yo voy a tener relaciones sexuales de manera equivocada en cuanto a las intenciones en cuanto al deseo en cuanto a la persona con la que lo estoy haciendo entonces tenemos una sociedad totalmente insana y totalmente insensible a la sexualidad y cualquiera dice la sexualidad cuando la sexualidad es algo que Dios creó tan puro tan bonito tan vinculante con una persona que simplemente es un regalo de Dios pero el mundo lo pone de otra forma los jóvenes se preguntan por la sexualidad ven la pornografía y creen que eso es la sexualidad ven escuchan las canciones y creen que eso es la sexualidad entonces la iglesia dejó de dar ese tipo de respuestas y se enfocaron en otras cosas se enfocaron en la apariencia de templos bonitos se enfocaron en la apariencia de grandes eventos pero no empezaron a es que estás diciendo tantas cosas tan interesantes porque se enfoca la gente en vender parejas perfectas en la iglesia o sea que vamos al templo y tú los ves felices y los ves sonrientes y dices la familia está perfecta pero cuando ves el trasfondo hay muchas situaciones muchas carencias que es lo que tú dices no hay una educación sexual no hay una educación espiritual pero eso solamente puede ser una de las áreas pero en el área musical también hay mucha hay mucha hay mucha no hay respuesta no hay muchas respuestas alguien me dijo no que ahora los artistas cristianos quieren hacer canciones de amor y yo y quién más las va a hacer o sea si alguien que conoció a Cristo y conoce el verdadero amor es la persona que exactamente tiene que hablar del amor por lo tanto esa persona tiene el compromiso de enseñarle al mundo a través de su música lo que realmente es el amor pero no hay iglesias que dicen que no que eso es solamente para su esposa que eso tenemos que cantar para Dios para Dios para Dios y se olvidaron de que es todo lo que hacemos que lo hacemos como si fuera para el Señor ya sea que esté trabajando en un colmado ya sea que esté trabajando como médico como todo y y es muy muy duro porque en una entrevista tú hacías esa diferencia porque la gente decía es que es probable que el músico pueda vivir de esto y te dices pues claro si el médico lo hace no lo identifica lo que lo que hace es lo que eres y lo que representas a través de tus acciones y cómo lo haces claro porque si tú eres un médico pues es normal que no tengas de pronto puedes tener ética pero del cristiano se espera congruencia en el sentido de tener bondad y decir si yo puedo hacer un poco más y puedo hacer hasta una oración más para revivir a la persona es lo que me hace un componente diferente más no es lo que me define como tal en la totalidad cuando se habla de todo esto que tú estás diciendo de la juventud de lo que ves de la parte del trabajo de la iglesia con la sociedad de la iglesia primitiva se enfocaba mucho en los viudas se enfocaba mucho en los huérfanos se enfocaba mucho en las personas que padecían necesidad hoy es todo lo contrario hoy se le sirve más a las personas que están económicamente bien si tú eres una persona por ejemplo el apóstol fulano de tal todas las ofrendas van allá no hay un plan hay iglesias que sí tienen planes de ayuda social hay iglesias que sí inciden incluso en los gobiernos y presentan declaraciones de impuestos sobre instituciones sin fines de lucro que le demuestran al gobierno que sí están haciendo un trabajo social pero eso no debería solamente ser el trabajo de algunas iglesias sino que eso debe ser el trabajo del pueblo de Dios y ahí es donde nosotros nos hemos perdido no hemos sido transparentes otra cosa que ha pasado también es que nosotros hablamos mucho de nuestra victoria y de las cosas que logramos pero no hablamos de nuestras dificultades de nuestra derrota de nuestra batalla y eso hace que sea imposible que una persona que vive en el mundo digas en el sistema del mundo agarrando palos haciendo cosas malas identifique contigo porque te ve muy lejos tú eres una persona muy bien yo no, yo no soy muy bien yo soy una persona que está en la inmunda pero tú que no sabes pedir perdón que no sabes humillarte que no sabes entender o escuchar cuando alguien está en un pecado y restaurarlo entonces tú eres la persona a la que menos yo quiero acercarme porque tú no me vas a entender tú no conoces la vida que yo tengo porque yo estoy totalmente consumido en mi maldad en mi pecado y tú siempre fuiste bien toda tu vida y eso hay que enseñarle que no que eso no es así también padecemos también tenemos situaciones también se fallan de manera horrible y aprovechando esa coyuntura es cuando entonces nosotros vamos a poder entender su problema y decirle si yo estoy lidiando con eso y he tenido victoria tú también puedes y ahí es donde está el asunto de que tenemos un Dios que puede compadecerse de nosotros porque él fue tentado en todo más sin pecado entonces estamos haciendo absolutamente todo lo contrario a lo que Jesús pues hizo y ahí es donde está el detalle ¿por qué RBK es tan fácil? yo de esa última pregunta si habría un panorama muy potente diría yo que esto creo que va a servir demasiado y es ¿por qué es tan fácil patearle el trasero a la gente en la iglesia y mandarla afuera y dentro de 100 que hay en una iglesia de pronto solo uno dice yo me identifico con eso porque yo pasé ese proceso nadie fue a buscarme nadie fue a abrazarme a decirme tranquilo eres un ser humano y te puedes equivocar pero hoy estamos es para levantarnos es correcto ¿por qué es tan difícil eso? no lo sé yo creo que ¿por qué? o sea lo pienso yo creo que somos egoístas que el egoísmo del ser humano somos superficiales a veces no somos no somos reales no somos reales no vivimos realmente lo que creemos porque si nosotros pensamos que Dios restaura ¿por qué Dios no puede restaurar a una persona que viene a mí con necesidad? obviamente por la maldad de la tierra el amor de muchos se enfriará eso lo dice la Biblia y estamos viviendo en ese tiempo en donde hay personas que se enfriaron y viene alguien con necesidad y no sienten nada ni fun y fa pero es difícil por eso te dije que mi respuesta con respecto a la música secular y a la escena era triste porque no es más que el resultado del descuido de la iglesia ante la sociedad que profundo lo último y con esto ya te dejo descansar porque casi siempre sale algo secularmente en tendencia y lo digo por lo último que tocaste y porque a veces los cristianos nos cuesta estar más en tendencia que los mismos seculares es normal eso es normal entendible primero no somos económicamente funcionales para muchas empresas al no ser económicamente funcionales para muchas empresas la como visión cristiana es simplemente a ver no le conviene a todo sistema que el sistema cristiano impere porque nosotros somos personas que nos guardamos que nos tomamos que nos bebemos y hoy en día todo lo es las redes sociales y su marketing entonces si yo te expongo 24 horas al día con una publicidad sobre una canción que dice taquiti 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 cuando tú te vayas a dormir tú vas a escuchar el taquiti 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 en tu mente entonces los grandes recursos de grandes empresas implementan este tipo de marketing con este tipo de música para que las personas consuman sus productos y al final ellos enriquecerse eso es algo que no tiene que ver mucho con en cierto sentido con lo espiritual cuando una canción cristiana está en tendencia es porque la canción fue realmente muy impactante y conmovió a todo el mundo pero la mayoría de tendencias que hay en el mundo que apelan a este tipo de música pues es con mucho marketing con mucho dinero muy rara vez también se hay muchos casos donde jóvenes que si tienen talento y cantan tal vez música sana que son no son cristianos pues están logran estar en tendencia pero no creo que esto sea algo completamente espiritual sino que es algo más de una industria que se ha creado musicalmente y que se ha y que ha girado en torno a ese tipo de consumo no sé si me voy a entender entonces nosotros los cristianos hacemos cosas tratando de estar en la tendencia y se nos hace muy difícil pero no no es imposible y ya hemos tenido artistas cristianos en tendencias en números en billboard y en un sinnúmero de cosas y es tan tal que la industria viendo el crecimiento de esa industria cristiana de esa escena cristiana entonces han hecho movimientos y premiaciones y por ejemplo divisiones para sectorizar la música cristiana y la música secular increíble todo el desarrollo que has dado en este increíble podcast la verdad te lo agradezco muchísimo el que hubieras estado hoy con nosotros que hubieras compartido que que veras el sentimiento de la música de la buena barra siempre cuando voy finalizando el podcast en cuanto a lo que me conectas o sea con cada una de las cosas que dices pero siempre costumbro hacer el referente final y es tú ahora tocabas algo Santi cuando yo llegué al cielo yo quiero que Jesús diga mi trabajo fue bien hecho si tú pudieras decir o pudieras por lo menos tener un un balance o poder por lo menos una aproximación que te gustaría a ti escribir en esa última barra del libro de la vida que dijera sobre Rubisky y RBK bueno lo mismo que mi papá decía constantemente antes de mi papá fallecer él siempre me decía que Dios tenga misericordia de ti y yo pensaba que era que él estaba pensando que yo andaba en malos pasos y siempre me lo decía yo decía ¿por qué me dice eso? ¿será que él cuando hacía la cosa mala yo decía ¿será que se dio cuenta que hice algo malo? pero cuando hacía la cosa bueno yo decía ¿por qué me dice eso? si yo estoy bien y luego entendí que cuando él decía esto lo decía porque hay un es su pasaje bíblico uno de sus pasajes bíblicos favoritos era el que decía su misericordia es mejor que la vida y esa fue la frase también que le pusieron en la lápida en su en su en su tumba entonces yo creo su epitafio exacto su epitafio y yo creo que así debería también terminar mi mi historia como como diciendo algo como realmente entendí que su misericordia era mejor que la vida como que me di cuenta o sea ya entendí su misericordia es mejor que la vida y así yo creo que que eso sería como un final feliz así es Rubis Kiervikey de todo corazón de la casa CJ Radio TV por este CJ Podcast gracias de todo corazón porque donde ondé demasiado no encontré muchas de estas respuestas donde quería ver el corazón detrás del artista desde detrás del cefilósofo también de esa persona que medita y que cuestiona que Dios nos conceda mucha vida y mucha más de tu arte de todo lo que haces y hasta un próximo podcast que nos podamos volver a encontrar con la ayuda de Dios de verdad que encantado con cada una de las cosas por ser tan directo te lo agradezco acá públicamente porque se requiere ser valiente para tocar ese tipo de temas sé que a muchos jóvenes van a decir me identifico con la causa y ahí están si no lo conocen en redes sociales para algunos aunque es reconocido búsquelón porque es una persona súper real a lo que tiene que ser al temple nada desearte lo mejor de lo mejor con este nuevo álbum que solamente el comienzo deja mucho que pensar que Dios te bendiga grandemente y ahí lo tienen mi gente un episodio más en CJ Podcast cuídense mucho hasta la próxima y sigamos en el proceso abrazos a todos bendiciones y muchas gracias chau